Que no le asusta, que no tiene miedo. Al contrario, la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaín, dice sentirse optimista sobre el desenlace del juicio político que afronta en la Asamblea Nacional. El próximo 22 de enero expondrá sus pruebas de descargo. Lo que resuelva la Asamblea no lo sabemos, pero lo miro con bastante optimismo, puesto que muchos asambleístas y de lo que he escuchado en los medios de comunicación esperan recibir las pruebas de encargo y descargo para poder pronunciarse de forma objetiva. Uno de los temas que han planteado los asambleístas Flores y Cruz que impulsan este juicio político es la presunta inacción de Tamaín ante las denuncias que los consejeros Pita y Verde Soto presentaron sobre Luis Loyo, exdirector nacional de procesos electorales. Tamaín aseguró que conoció sobre la treintena de procesos judiciales que afrontaba el confeso exfuncionario, pero que eso no le impedía ejercer cargos públicos. Aquí están los informes que se levantaron de la investigación de la situación legal y jurídica con la que trabajaba el señor Loyo y aquí están las firmas de responsabilidad donde se determina que no tenía impedimento para ocupar cargo público. Y sobre un audio presentado por la legisladora Yanine Cruz, donde se escucha a Loyo presionando a un funcionario de la delegación de Manaví en las elecciones pasadas. La titular del CNE dice no haber sabido nada. En absoluto. Pese a que Enrique Pita en mayo de 2019 le notificó por escrito sobre otras presuntas anomalías suscitadas también en Manaví, donde Loyo una vez más habría estado involucrado. Si el señor vicepresidente Enrique Pita tenía el contacto de los informantes y tenía pruebas de un posible delito, debía haber acudido a la fiscalía. Atamain confía en que tiene argumentos suficientes para continuar en el cargo y por eso prepara todo para las siguientes elecciones, que según dijo espera que se realice en máximo el último domingo de febrero en 2021, con un presupuesto de 170 millones de dólares. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 Horas.